El corrido estuvo muy lindo, muy entretenido, así que feliz de poder haber quedado con el primer puesto. Tenemos a nuestra compañera Adriana que espero poder ganar los 15, así estamos las dos de local. ¿Venías preparándote para esto o te surgió la oportunidad y dijiste bueno, me mando? No, no había preparado nada, no había tocado la loma desde el año pasado. Estaba enfocada en correr 21 kilómetros, entonces mucho asfalto le metí. No tenía pensado correrla, pero bueno, me insistieron y acá estoy, así que feliz. Este circuito me cuesta más a mí, así que bueno, enfocada en correr 21 kilómetros, así que meterle muchos kilómetros. Más que contenta con el primer puesto, también contenta también con el tiempo. La verdad que por ahí no me esperaba el tiempo que hice hoy, pero bueno, en la entrada en calor me sentí muy bien y salí a jugármela desde la entrada. La idea era poder llegar arriba en primer lugar porque después por ahí había un senderito donde solamente entraba una participante y bueno, ahí traté de llegar lo más arriba posible, cosa que pude lograrlo y bueno, y así de a poquito fui marcando la diferencia. Veníamos preparando esta competencia, es la primera del año. Estuve parada dos meses, después de dos meses para diciembre y enero. Comencé en la parte de febrero, así que entrené en contrarreloj para esta competencia y bueno, más contenta porque se me dio otra vez la quinta victoria y más o menos, le calculaba una hora quince más o menos, pero bueno, la verdad que me sentí muy bien, sobre todo bajando, traté de bajar lo más rápido posible y bueno, ahí hice un poquito de diferencia y la verdad que me voy más que conforme con el tiempo. ¡Gracias!